Música Música Padre al, compañero, que estás ahí, tú, amadísimo Rey, Señor de Dios, sacramento del amor. Padre al, compañero, que estás ahí, tú, amadísimo Rey, Señor mi Dios, sacramento del amor. Padre al, compañero, que estás ahí, tú, amadísimo Rey, Señor mi Dios, sacramento del amor. Padre al, compañero, que estás ahí, tú, amadísimo Rey, Señor mi Dios, sacramento del amor. Padre al, compañero, que estás ahí, tú, amadísimo Rey. Tan real como alguien, porque estás aquí, amadísimo Rey, Señor mi Dios, sacramento de amor. Tan real como alguien, porque estás aquí, amadísimo Rey, Señor mi Dios, sacramento de amor. Amadísimo Rey, Señor mi Dios, sacramento de amor.